Programa patrocinado por Grupo Osga. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad con nuestro compañero José Calvo, responsable del Log Meteos Ojoela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes Víctor. ¿Qué tal? Bueno, hablaremos del tiempo, aunque está siendo un tiempo como muy primaveral. Luego nos cuentas, pero también hemos tenido que convivir esta semana con las nieblas. Sí, es un clásico riojano. El anticiclón, la estabilidad, da lugar a la aparición de esas nieblas. En este caso no han sido tan persistentes como otros años de esas nieblas que se quedan muchos días en el valle, sino que han sido más nieblas matinales que a lo largo del día, a lo largo de la jornada, van levantando y dejando ya los cielos despejados. Ha habido días en los que esas nieblas han sido más neblinas, más brumas. Sin embargo, el miércoles, como podíamos ver en la webcam de Logroño, duraron un poquito más y ya hacía la hora de comer. Y así que, gracias al viento, esas nieblas fueron levantando y ya se pudo ver el sol. Como curiosidad, siempre lo contamos, hay inversión térmica. Hace mucho más frío en las zonas del valle que en las zonas de montaña. Fíjate que ayer mismo, cuando están grabadas estas imágenes, la temperatura en Logroño era unos 6 grados y en montaña hacía 12 grados. Y aquí te traigo una imagen de satélite donde se puede ver esa mancha blanca en el oeste de la península, que es un frente frenado por las altas presiones y como en nuestra región se veían las nieblas y la nubosidad de tipo alto, que es un poquito más velada. Y que lo vamos a ver muy bien ahora en la cámara de Cerroyera, de Sol Rioja, donde se puede observar ese cielo blanquecino y las nubes, el mar de nubes, metido en el valle del Ebro. Esa nubosidad de tipo bajo que solo se va a ir en el momento que sople viento, en estas condiciones de estabilidad es extraño, o en el momento que caliente el sol. Ya en el valle, pues imágenes como esta desde Cornago, con su castillo, como siempre Arantxa, muy amablemente siempre nos envía fotos de esta zona tan bonita, y como siempre digo, tan lejana, pero que hay que ir a verla y que hay que ir a conocerla. O esta imagen de Juanma, justo del amanecer, desde Briones, con ese sol velado por esas brumas, por esas neblinas matinales, que ya te digo que a lo largo del día, afortunadamente durante estos días, ha ido despejando. Esta imagen es de José Antonio en su vida hacia Valdezcaray, fíjate como las nieblas son un fenómeno típico que se va dando en los valles, quedan acumuladas, mientras que en zonas de montaña, pues fíjate que días tan espectaculares están pudiendo vivir los que trabajen en Valdezcaray o los que suban la esquía. Bueno, pues contrasta mucho, ¿no? Los que están debajo de la niebla y los que ven el sol por encima. ¿Esto es Valdezcaray? Sí, estas imágenes nos las mandaba Lorenzo porque quería enseñarte, fíjate ahí justo en el fondo, cómo se ve la niebla metida, mientras que en zonas altas ya aparecía ese tipo de neumosidad un poquito más compacta cuando se acercaba al frente que hemos visto antes desde satélite. Ya sabes que Lorenzo siempre es el informador que tenemos en Valdezcaray durante toda la semana. Pues que nos repiten las imágenes para saber cómo estará la estación durante esos días. Otro de los fenómenos que hemos podido ver esta semana, en concreto fue el martes, fue esa superluna, ¿no? Sí, es un... Que mucha gente salió a la calle a verla, ¿no? Es un clásico ya de todos los años por estas fechas. En enero ha habido una superluna, esta es la segunda superluna que ha habido, la segunda del año, ha sido ahora, estos días de febrero, esta imagen, siempre vamos buscando un poquito que coincida algún monumento o algo para que se pueda ver un poco la dimensión de esa superluna. Y ya te contaba antes, afuera del micrófono, que en el caso, que cuando más grande se ve es cuando sale en el horizonte, pero al haber algo de bruma, algo de niebla, la verdad es que no se vio tan bien como nos hubiésemos gustado, nos hubiese gustado. La superluna, te voy a explicar un poquito por qué se produce, ya sabes que tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra y hay un momento en el que pasa mucho más cerca a ella. Cuando se produce este paso cercano junto al que se produce la luna hiela es cuando hablamos de una superluna. Y se caracteriza porque la vamos a poder ver de un tamaño mayor y además con un brillo mucho mayor. Por eso, fíjate, aquí tenemos una comparativa de cómo se ve cuando está más lejana y cómo se ve más cercana. Y ya te digo que es aproximadamente un 14% más grande y un 30% más brillante. Es una sensación óptica, es un fenómeno óptico, porque la luna no crece. Y lo que también es cierto es que deja imágenes muy bonitas, como esta que nos mandaba Saúl desde la dehesa de Valgañón. También vamos a poder ver otra de esta de María Ángeles Campo desde San Vicente. Ya te digo que siempre lo chulo es buscarle el entorno perfecto para poder disfrutar de ella. Y la verdad es que este es un timelapse, es una salida acelerada, va perdiendo ese color rojo conforme asciende, porque también la luz reflejada tiene que filtrar menos cantidad de atmósfera. Es curioso, aquí la debemos moverse, nosotros que no tenemos la percepción de que se mueva. Vamos a ver ahora imágenes de amaneceres, que seguimos disfrutando de unos amaneceres muy bonitos. También han sido muy bonitos. Fíjate en este tan curioso, esa columna de humo que nos mandaba Ángeles Campo desde el rasillo, como sube prácticamente vertical. Eso deja constancia de la gran estabilidad que hay durante estos días en la atmósfera. También vamos a ver ahora otros amaneceres como este de Fernando desde el Perdiguero. Fíjate que el Perdiguero es un pantanito que hay al lado de Calahorra, y ahí está emergiendo el Sol y siempre esta imagen con los cielos de colores, que suelen estar, es muy bonita. Es una de mis preferidas de las que me mandan. Esta de Laura desde Sotés, a lo mejor no se puede apreciar muy bien, pero se ven unos rayos crepusculares que salen entre las nubes. Cuando la luz del Sol atraviesa las nubes, pues parece que son como rayos divinos, que se ven divergiendo desde el punto de origen, que es el Sol. También vamos a poder ver ahora otra imagen parecida de Maleles desde Logroño. Yo fíjate que pienso que es el mismo amanecer. Y ahora vamos a ver otro de Javier, también desde Alfaro. Aquí se aprecian mejor esos rayos crepusculares, ya te digo que es de la luz del Sol, que se cuela entre las nubes, en este caso más de tipo bajo que había ese día. La verdad es que le damos las gracias como cada semana a todos los colaboradores de tu blog, que gracias a Dios podemos ver estas fotos tan preciosas que lo que pasa en el cielo de nuestra comunidad. Y ahora sí, José, ¿qué esperamos para este fin de semana? Pues que puedes guardar en la Nora, porque vamos. Tiempo auténticamente primaveral. Hombre, a mí me gusta el frío y la nieve. Por eso a la gente que le gusta el frío y la nieve van a estar. Los que le gusta el calorcito... Nada, eso es a disfrutar. Bueno, en esta imagen podemos ver esa ondulación de la corriente del chorro y hemos explicado a veces que la corriente del chorro lo que hace es contener el aire frío polar y cuando hay ondulación es aire a aire frío que baja hacia latitudes medias, pero en este caso lo que sucede es que la ondulación en el lado contrario sube, dando lugar a una dorsal y a la presencia de aire más cálido en nuestras latitudes. Aquí podemos ver en esta imagen de masas de aire de la temperatura a 850 estopascales, que viene a ser 1500 metros, esa lengua de aire de color amarillo, que es aire más cálido, que fíjate, que sube prácticamente desde África. Por eso vamos a notar ese aire tan cálido. Y ahora vamos a ver una imagen en superficie de cuál es la situación actual. Es una imagen de satélite con una borrasca muy profunda que hay en el Atlántico asociada precisamente a esa vaguada de aire frío que decíamos antes de la corriente en chorro, que cuando se ondula hay zonas donde baja el aire frío y hay otra zona donde asciende el aire cálido. Donde baja el aire frío da lugar a borrascas, como te digo, una muy profunda que hay en el Atlántico de nombre Julia. Y cuando sube el aire cálido hacia latitudes medias lo que hace es favorecer la formación de anticiclones. En este caso lo que tenemos es estabilidad, anticiclón. Y fíjate que en este mapa significativo valoramos la anomalía térmica. Va a ser entre 8 y 10 grados superior a lo habitual para esta época del año. Que si la temperatura media máxima en un mes de febrero es 12, pues no tiene más que sumar. Vamos a andar en máximas en torno a los 20 grados en el valle. Bueno, pues día, fin de semana para hacer excursiones, por ejemplo. Fin de semana idílico, con cielos poco nubosos, poco despejados. Es cierto que a primeras horas ya sabes que pueden aparecer esas brumas, esas nieblas matinales, siempre con más fresco en zonas del valle, pero ya ves las máximas. Ya te digo que podemos alcanzar los 20 grados. Vientes muy flojitos, heladas matinales y solo nos queda disfrutar del buen tiempo. Aprovecharlo por si se acaba luego de la semana que viene. Pues ya sean ustedes que pueden tener más información diaria de la meteorología en el blog de nuestro compañero Demetio Sojuela. José, ha sido un placer. Gracias por estar este jueves y nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.